¿Qué es la propuesta del Ministerio de Turismo y la Secretaría Nacional de Cuidados y Discapacidad del Mides, del Ministerio de Desarrollo Social, de llevar a los diferentes departamentos talleres sobre turismo accesible y trato o buen trato para personas con discapacidad. En esta oportunidad la Dirección de Desarrollo Turístico nos tocó ser anfitriones, entonces organizamos dos talleres en el Centro Cultural de Ciudad de la Costa y próximamente en la Quinta Capurro en Santa Lucía. La idea es convocar operadores turísticos, o sea, todas aquellas personas que estén relacionadas al sector, pero hoy, por ejemplo, también recibimos estudiantes, los bachilleres de turismo, que por suerte tuvimos muy buena recepción de los chicos, y además integrantes de diferentes asociaciones y grupos de personas en situación de discapacidad. Se da un diálogo bien interesante, abriendo la cabeza seguramente, y ayudándonos a percibir algunas situaciones puntuales que de pronto no las conocemos, en primera persona de quienes padecen, algunas situaciones que se pueden resolver en algunos casos por lo que oímos de manera muy sencilla. Claro, es que a veces hay veces que aguardamos por hecho algunas cosas o no estamos en los detalles, y es con ellos justamente que vamos aprendiendo, o sea, esto es un aprendizaje constante. A veces no solo se trata de tener buena voluntad, sino también de escuchar a los que están viviendo esta experiencia para justamente mejorar y brindar una oportunidad de disfrutar el turismo de otra manera. Nos pasó cuando estuvimos en las coberturas de las inauguraciones de las bajadas accesibles que Canelones puso a lo largo de los últimos años de manera muy importante, conversar con algunas personas que uno las ve como manejándose normalmente, pero decían, ¿esta bajada es la diferencia de que yo pueda disfrutar de la playa o no? Así de simple, por ejemplo. ¿Está el cual? En realidad Canelones, o sea, lo que está tratando es de justamente apostar a bajadas accesibles, que si bien entendemos que todavía faltan en algunos lugares de la costa, pero las que estén funcionando estén equipadas debidamente. Entonces, no solamente es la construcción en madera que ustedes ven, sino que hay una logística de poner, por ejemplo, alfombras que lleguen hasta el agua para que puedan acceder fácilmente, espacios de sombra, espacios de descanso, baños accesibles, para que las personas que lleguen hasta ahí lo puedan disfrutar a pleno. Por supuesto que todavía hay muchas cosas para hacer, pero bueno, es de a poquito que lo vamos logrando y también lo que es fundamental, lo que vos decías, ¿no? Es empezar a instaurar este tema, porque todavía nos faltan muchas cosas por solucionar, por aprender, por entender, pero bueno, son esos pasitos que estamos logrando y de a poco toda la sociedad, la comunidad se va involucrando. Hablando de comenzar a entender, comenzar a trabajar, recordar el Mar al Alcance, ¿no?, que nació en Atlántida y que, bueno, fue observado desde diferentes países latinoamericanos. Sí, Mar al Alcance empezó, no recuerdo bien el año, fue en el periodo anterior, se instauró ahí y no solamente cuando nosotros hablamos Mar al Alcance, es específicamente para personas con discapacidad, también involucramos a diferentes personas, diferentes lugares del departamento, de diferentes contextos, adultos mayores, entonces se logró unificar y hacer una experiencia muy linda. También es importante aclarar que cuando hablamos de accesibilidad, no hablamos de accesibilidad solamente pensando en las personas en situación de discapacidad, estamos hablando de un entorno accesible, de fácil acceso, valga la redundancia, para todos, para el anciano mayor, o sea, para el adulto mayor, para la mamá que es embarazada, la mamá que va con el cochecito de su bebé, tal vez para alguna persona que está con una discapacidad temporal, o sea, es mucho más amplio el término y eso es lo que nosotros queremos justamente instaurar para que se entienda. A seguir trabajando entonces. Bueno, muchas gracias, gracias por estar acá.